El milagro más grande que se produce en todo el mundo es un embarazo. Todo lo que ocurre tiene una característica tal que no hay nada más hermoso ni más extraordinario que un embarazo. Sea partícipe de esa bendición extraordinaria que es estar embarazado. No importa las circunstancias en las cuales se haya producido el embarazo, ocurrió, ocurrió ese milagro. Todo lo que ocurre desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, es de tal magnitud y entraña tantas y tantas cosas que es increíble que uno quiera atentar contra esa maravilla que se llama embarazo. Déjalo nacer.